Nos encontramos en el establecimiento La Alegría en Gobernador Ugarte, partido de Alberti, con Matías Traverso de AgroServicios TM. Él nos va a contar sobre esta jornada que se realizó a campo para mostrar las novedades en híbridos y variedades de nidera, tanto en maíz como en soja. Sí, Silvio, bueno, sí, la verdad que una jornada más, un año más con la representación de nidera en la zona, acá en el campo de Eduardo San Lungo, siendo un campo líder más, mostrando un poco los maíces, lástima el tiempo que no nos pudo acompañar. Pero sí, la verdad que pasamos una campaña realmente extraordinaria de maíz, con un aumento de la superficie a nivel país importante. Creemos que todavía siguen siendo condiciones ideales porque el maíz sigue teniendo buen precio y se espera una proporción similar este año. Y bueno, nosotros siempre con la oferta del paquete de nidera, con materiales nuevos, los que ya veníamos teniendo, alguno nuevo como el 7784, que está acá atrás, que es nuevo, nueva tecnología. Y bueno, como comentó acá la gente de desarrollo de producto, Ricardo Ulluba y Javera Baroda, de servicio técnico, de la parte comercial, las distintas combinaciones de eventos que hay en cada uno de los materiales, para cada zona, las opciones. Y bueno, estamos lanzando, ahora que pasó una semana de la expo, estamos lanzando la lista de precios ya para esta campaña, bueno, normalmente con las ofertas de precios, digamos, de siempre, con paquetes, digamos, de financiación, con tarjetas, con cheques, especificaciones. Entonces, hay todavía para trabajar, pero bueno, estábamos empezando a recabar los primeros datos de rendimiento. Gracias a Dios en toda esta zona nos viene acompañando bastante bien, hasta ahora. Y no, bueno, conformes, conformes con lo que hemos hecho esta campaña y esperamos repetirle este año y bueno, contar con un poco el apoyo de la gente y que nos siga acompañando. Nosotros acá estamos junto con Eduardo Sanlungo y Franco González, es un poco el equipo que hacemos, Chivicó y Alberti, en la distribución. Y bueno, sí, lamentablemente teníamos bastante más convocatoria hoy, pero bueno, el día no nos ayudó. Pero estamos, bueno, a disposición de acá en adelante para lo que el cliente nos pueda solicitar. Y te repito, estamos haciendo bastante hincapié, sobre todo están empezando a ver en todas estas zonas, del norte para abajo, algunos problemas con algunas malezas un poco más difíciles. Y bueno, toda esta combinación de apilamiento de genes está realmente buena para el distinto uso de herbicidas que hay, ¿no? Le preguntamos a Matías que nos dé una mirada sobre el mercado de cereales teniendo en cuenta que ya se viene la cosecha gruesa. Mirá, paradójicamente hay lo que nosotros estamos viendo acá, que el año pasado empezó con un precio excelente de maíz, una demanda muy fuerte por parte de Brasil, que se quedó sin maíz y empezamos a abastecer un poco nosotros. Debido a la cosecha pasada, del problema que tuvo Córdoba y Santa Fe con las inundaciones y las pérdidas de soja, el precio de la soja se vino muy arriba, cosa de que la soja terminó ganando, pero el maíz hace un año que no viene perdiendo casi precio. De hecho, sale más el maíz acá que en Chicago. Lo que sí está ocurriendo es que con la cosecha récord que se espera tener y la cosecha de Brasil y la mayor proyección que tiene Estados Unidos de soja, el precio de la soja está bajando bastante y el maíz se mantiene. Yo creo que el maíz, la tendencia es que se mantenga la superficie sembrada, no creo que siga aumentando, salvo que siga bajando mucho más la soja, por una cuestión de paquete tecnológico y también de inversión por hectárea. O sea, el maíz requiere mucho mayor inversión que una soja, pero bueno, hoy si lo que es campo alquilado, que es un 70% de los campos, el maíz es una alternativa realmente importante a estos valores de precios, 145, 150 como está ahora, en disponible, y la soja está muy baja, entonces como que hoy está dando pie a que la gente consulte con maíz. Por supuesto que de acá a maíz falta un trecho, las siembras tempranas de septiembre, después las de noviembre, después las de diciembre, o sea, hay un trecho largo, pero creo, por lo que pinta el mercado y la proyección que va a tener Estados Unidos y demandas de afuera, que la superficie debería mantenerse, la de maíz. No creo que tienda a aumentar mucho, salvo, te repito, que baje mucho el precio actual de la soja. Agroservicios TM viene cumpliendo los objetivos propuestos por Nidera. En base a esos logros, ¿qué metas tienen a futuro? No, la meta nosotros, bueno, siempre seguimos acompañándonos con la línea de Nidera, de base, lo que vamos a hacer ahora con Nidera hace un par de años, bueno, siendo ya de los, por parte de COFCO, digamos, la dueña de propietaria china, la idea es seguir con también, empezar a meter lo que es el tema de soja, que estuvimos viendo hace un rato, no solamente la parte de híbridos, la idea es tratar de trabajar a través de multiplicadores, o nosotros mismos como distribuidores, empezar a ofrecer también el tema de soja. Este año se dio también muy buena venta y creo que se va a mantener la girasol, que también Nidera tiene un programa interesante en girasol. Vamos a empezar de vuelta con el tema de trigo. Y después, bueno, en Agroservicios TM no solamente contamos sí o mente con Nidera, sino mantenemos tanto las líneas de agroquímicos, manejamos a Rizobacter, Farchemical, Nufarm, y la expectativa es, bueno, seguir creciendo en la zona, seguir conociendo más gente, tratando de brindar soluciones, herramientas financieras, que hoy cada vez más son necesarias, y bueno, creo que estamos cumpliendo una buena labor acá en la zona. El disertante de la muestra fue el ingeniero Ricardo Ollúa, quien a pesar del clima pudo desarrollar la charla ante los productores asistentes. Bueno, primero gracias por acompañarnos junto a Agroservicios TM en esta jornada, que como bien decís, fue bastante complicada en un comienzo por el tema del agua, pero bueno, nos dejó el tiempo, así que pudimos arrancar en soja y terminar acá junto con el maíz, ¿no es cierto? Un poco para resumir, en soja mostramos lo que es la tecnología, bien decíamos nosotros, estamos trabajando sobre lo que es RR1, RR2 intacta, y junto a esos chasis o esas tecnologías estamos combinando todo lo que es manejo STS, que la verdad que viene andando muy bien y sobre todo tenemos bastante demanda para lo que es manejos de malezas resistentes o tolerantes al glifosato, sobre todo haciendo foco e hincapié en el complejo de gramíneas. Particularmente este año estamos haciendo un lanzamiento nuevo, que es la variedad NS4309, que es un RR1, la verdad seguimos muy fuertes en ese segmento, y la idea es posicionar ese material, sobre todo en esta zona, porque realmente estamos viendo que es muy plástico, se está comportando muy bien, está andando, como bien explicaba, y lo veíamos bien en el ensayo, estando muy bien en ambientes de baja, peleándole a los grupos largos, se comporta muy bien en ambientes de alta, hasta inclusive estando muy parecido o por encima de los grupos cortos, por eso es un material 4,5, muy balanceado, y sobre todo que acompaña a la sanidad, que bueno, este año particularmente en algunas zonas donde hubo muchos excesos hídricos, bien digo, se notó mucho, entonces este material acompaña en ese sentido, y sobre todo porque es resistente a manchojo de rana. En la variedad de soja 4309, se mostró una de las plantas donde los productores pudieron apreciar sus bondades. Exactamente, fue justamente en ese material, en la 4309, y la idea era mostrar el comportamiento en sí de la planta y del cultivo. Nosotros lo recomendamos, y sabemos que es plástico y abarca un amplio rango, digamos, de zona, justamente porque es un material muy voluminoso, digamos, tiene un arranque muy, muy grande, arranca muy bien desde un comienzo, cubre rápido el entresurco, y sobre todo, bueno, el aspecto sanitario también haciendo foco en eso. Esas combinaciones lo que hacen es que tengamos altísimo número de granos por metro cuadrado, lo podemos ver, y un poco la idea de Javier Avaroa era mostrar esa cantidad de chauchas por nudo, y la cantidad de granos por chaucha, que justamente son el componente de rendimiento más importante, y que lo manifiesta esta variedad. ¿Esa variedad ya está en el mercado? Es un lanzamiento nuevo, la teníamos como versión experimental, y la estamos probando dentro del desarrollo del producto, y ya para este año la tenemos disponible para productor, digamos. Ya la tiene, la está trabajando el multiplicador desde el año pasado, y ya en este año tenemos un buen volumen para entrar en un amplio rango de zonas. Ahora le toca el turno a los híbridos de maíz. Sí, la idea un poco era mostrar los nuevos lanzamientos que tenemos, haciendo hincapié en todo lo que es cuatro dígitos. Nosotros ya desde hace unos años estamos trabajando con el 78-22, ya bastante conocido, está bastante compenetrado, digamos, en las redes. Tenemos el 77-61, y sí un lanzamiento nuevo que es el 77-84. Las versiones, digamos, van a diferir según cada material. Lo que tenemos justamente, el 78-22, tenemos un amplio rango de versiones, y es el chasis o es el material que adapta, digamos, toda la biotecnología que tenemos incorporada en IDER. Pasamos desde los HCL, HCL, MGRR, HCL, RR, que vendría a ser el refugio, a los BT-TIP-PRO, CL, BT-TIP-PRO, que es el caso de la parcela que se encuentra al lado mío, y las versiones BIPTERA-3, que son las, digamos, están cubriendo el complejo de isocas, sobre todo desde un comienzo de cultivo, cortadoras, cobolleros, y también heliotis, que son los complejos de isocas del espía, que es heliotis y helicoberpa. Ricardo, en un momento de la charla se armó un ida y vuelta con los productores y los técnicos de Nidera, por el tema de la densidad de siembra. Sí, hay que hacer, está muy buena la pregunta, la verdad que estamos haciendo mucho hincapié en el aspecto del manejo de cada material, cada material soporta un tipo de manejo diferencial, y eso va asociado a la estructura de la planta, al fenotipo y sobre todo a la estrategia que tenga cada espía de manejarse según el recurso en el que se encuentra. Por eso, haciendo mucho hincapié en el 78-22, la propuesta es a bajar densidades. Nosotros venimos muy acostumbrados, sobre todo el productor, a la idea de hacer una bolsa por hectárea, que justamente una bolsa son 80.000 granos que están incorporados dentro de la bolsa. Por eso, en el 78-22 no tolera esa densidad. La propuesta es a bajar y a bajar muchísimo. En ambientes muy buenos, sin restricciones de nutrientes, sin restricciones de agua, realmente como máximo estamos recomendando 70.000 plantas. Estamos bajando 10.000 plantas a lo que tiene la bolsa. En la medida que vamos bajando el ambiente, pasamos de 65.000 a 60.000 plantas en un ambiente medio, y 55.000 a 60.000 en un ambiente baja, o también equiparado quizás a un ambiente tardío. ¿Varios productores se están inclinando por los maíces tardíos? ¿A esos maíces hay que bajarle la densidad de siembra? Exactamente. Un poco hice la salvedad, que nosotros bajamos densidad en función al tamaño de planta, porque los maíces tardíos, en general, tienden a tener una biomasa mayor, o un poco la estructura es un poco más grande que los maíces de primera, porque los entrenudos son más largos, las hojas son un poco más anchas, inclusive se puede llegar a ver una hoja más, depende del material. La idea es a bajar densidades justamente para que no haya competencia intraspecífica en el cultivo. Lo que sí la salvedad, o el hincapié lo hice, es que hay que saber leer ambientes, tanto en siembras tempranas como en tardías. En tardías no hay que hacer un manejo tan defensivo, y sin embargo las condiciones son muy buenas. Sabemos que tenemos, en general, el pedido crítico cae en condiciones más benévolas, en cuanto a temperatura y a precipitaciones, pero no así, tenemos que a veces bajar la pata, sino que hay que saber leer ambientes, si estamos en un ambiente muy bueno, podemos hasta inclusive empezar a explorar mayor rendimiento, justamente de la mano, de aumentar un poquitito más la densidad. Tampoco pasarnos, porque el 78-22 pasa lo mismo que en las siembras de primera, no hay que pasarnos de plantas por hectárea, y en ese sentido hay que saber ambientar y manejarlo según el ambiente. Hablabas de que la elección del híbrido es de acuerdo a la problemática de cada lote. Sí, sobre todo lo que es la biotecnología que se encuentra en el chasis o en la genética que nos encontramos, ¿no es cierto? Hay que elegir justamente el evento biotecnológico que más le convenga según la problemática. Justamente nosotros estamos viendo en la zona, sobre todo cuando estamos ruta 9, ruta 8, estamos viendo raygras resistente, ARR, estamos hablando, son raygrases resistentes al glifosato. En la zona mismo, acá en el campo de agrocericios TM, se ve escapes de ese raygras. Hay casos de equinocloa resistente, con doble resistencia también, sorbo de alepo resistente, o sea, está viniendo un complejo, digamos, muy complicado de malezas, que lo tenemos que atacar justamente con los eventos biotecnológicos. En el caso del maíz, justamente estamos cubiertos con las versiones CL o las HSL, en este caso tenemos el CL-BT-TIPE PRO, y la propuesta es atacar esa problemática con On Duty Plus, que son dos complejos de YMIA, y solinonas, bien digo, son dos ALS, junto a un quemante que es el Kixor, entonces la verdad que estamos cubiertos en ese sentido, y la propuesta es hacer el producto de On Duty Plus en pre-emergencia de cultivo. Todas las dudas pueden ser disipadas en agroservicios TM o también en el servicio técnico de Nidera. Así es, la verdad que tanto Eduardo como Matías, como Franco, la verdad que están bien capacitados, tenemos muchas capacitaciones con ellos, saben bien y conocen bien nuestros productos, y la idea sí, es que se acerquen y antes de hacer un planteo o algún tipo de manejo dentro del lote, pregunten, porque cada material tiene su, digamos, su pata o hay que saber manejarlos, y bueno, y estamos, nosotros mismos también estamos disponibles, los teléfonos los tienen y pueden contactarnos en cualquier momento como para poder asesorarlos.